Todos sabemos que tú no eres guapo, que tu guapería fue después que Aldo te partió el culo a ti. Esto fue antes de que Aldo le partiera el culo. A mi gente ya empezó el programa nada. Vengo aquí a informarlo sobre todo lo que estuvo pasando. La semana. Nada. El yuca, el tagger, la hablaremos de Mauer también. Y otras cositas más que tenemos en el camino. Ahora le hemos hecho con la de la que volvió también con su ex. Esta es que va a sacar sí o sí la canción de Charlie O'Hairo. Mauer le responde a Planet Record. La cosa está caliente nada. Te voy a traer por aquí el video para que te enteres y ser lo más rápido posible. Chequea esto. Yo no soy guapo, yo no soy guapo, yo no soy guapo, yo no soy guapo. Discúlpame, de corazón te lo digo, discúlpame. Yo pensaba que... Todos sabemos que tú no eres guapo. Todos sabemos que tú no eres guapo. Que tu guapería fue después que Aldo te partió el culo a ti. Esto fue antes de que Aldo le partiera el culo. De que Aldo lo hiciera a sus hervitas. Ahora no, ahora es una fiera, es guapa y saca las uñas y nada más le tocan a su macho y se come a cualquiera. Pero se te olvidó esta. El día que tú me tocaste tres a mí. Me tocaste toda la guitarra, todos los instrumentos musicales. No, yo no soy guapo, discúlpame. Yo pensé que no, que si esto, me diste tremenda muela. Todos los instrumentos. Pero el instrumento que más te gusta a ti es la flauta. No, mi gente, ahí pudieron ver a Chocolate que volvió después de tanta polémica, después de tantos chismes, después de tantos obretes. Volvió con sus hervitas. Díganme ustedes qué creen de todo esto. Si les gustó todo lo que pasó y que hayan vuelto. Como ven esa tarea, como ustedes se chupan esa tarea. Yo me quedé ahora mismo en shock. Una otra cosa más, güey. Bueno, el video de Tiger se lo voy a dar para otro programa, porque si no voy a hacer esto muy extenso. Así que suscríbete, activa la campana para que te saque la notificación del próximo video. Está ahí, no, mauel. Le tiró súper fuerte a planes récord, le puso el dedo, le dijo viejo de carajo. Mentiroso, embeleguero. A Ferranti. Muchas gracias. Están mirando por ahí todas las declaraciones, mirando las declaraciones de Ferranti, de Planes Récord. No es mentira que una persona mayor ya, de una cierta edad, un hombre, o sea, un tipo con una compañía de respeto, se pongan a hablar tantas cosas así de los artistas. Y hablando hasta mentiras y hablando bastante de cosas que son ofensivas hacia los artistas que han estado con él. Yo no, porque yo nunca he estado con él. Pero bueno, compartan esto aquí. Hace falta que compartan bien esto para... Voy a salir en defensa de Alejo Bar, voy a salir en defensa de... Porque al final el primero que habló, el primero que habló de Planes Récord fui yo en la entrevista de Chunguito. Y a partir de ahí se destapó el pongo. ¿Me entiendes? Entonces necesito que una mirando por ahí y necesito que compartan bien esto, porque todas estas declaraciones que ha dado Ferranti no son verdad. Estoy súper dolido con eso, ¿me entiendes? Pon eso ahí. Ferranti dijo que yo me acerqué a él para firmar con él. O sea, que yo fui el que me acerqué a él para firmar con él. Y que él no quiso firmar conmigo. Y todo eso es una mentira. Porque él se me acercó a mí para hacer el remix. Escuchen bien estas palabras. Él se me acercó a mí para hacer el remix de la triple M. Y él me dijo a mí con estas palabras. Tú tienes que hacer el remix de la triple M con Planes Récord y con artistas de mi compañía. Porque si no, la triple M se te va a quedar en dos millones y se te va a morir y vas a pasar a la historia y no vas a hacer nunca más nada. Porque tienes que estar con Planes. Tú tienes que estar con Planes firmado porque Planes es el que te lleva a otro nivel. Y yo le dije que necesito que me partan bien esto, porque lo sabes. Le dije redondamente que eso no era así. Lo que pasa es que tuve que, al final por problemas de contrato, problemas de papeles, tuve que aceptar que se hiciera el remix. Al final el remix de la triple M se empezó a grabar con Planes y se empezó a hacer con artistas de Planes. Pero que al final no se dio porque Michel Muñiz y la Unmuzi no dieron los autorizos de eso. Porque había muchas cosas en el contrato que estaban mal hechas. Como siempre Ferrante se quería quedar con todo, Planes se quería quedar con todos los derechos, con todo lo que se quería quedar en Planes. Y estaban ofreciendo muy poco dinero por eso. Y entonces yo hoy por hoy doy gracias a Dios que ese remix no cedió. No por los artistas, los artistas son amigos míos en lo personal, sino por Ferrante y por Planes. Y hoy por hoy el karma le cogió y él me dijo a mí que la triple M se iba a quedar en dos millones y se iba a morir. ¿Me entiendes? Y de repente sucedió algo mágico y tiene 20 cosas. ¿Me entiendes? Y de repente sucedió algo mágico y tiene 26 millones en 5 meses. ¿Me entiendes? Entonces el mensaje para Ferrante. Nunca subestimes a los artistas. Hablaste más de Alex Ubal. No digas más que Alex Ubal no fue el único artista que no tuvo éxito. Alex Ubal sí tuvo bastante éxito e hizo bastante por el género. Y Alex Ubal estuvo un tremendo tiempo con tremenda racha llenando sus conciertos. Haciendo súper, súper, súper trabajo y tuvo tremendo fanpage. Alex Ubal tuvo tremendo, tremendo, tremendo éxito en su momento que tuvo. ¿Me entiendes? Entonces, estás hablando de los artistas más, bro. Y mensaje directamente a Plane, a Ferrante. No metas mentiras. ¿Me entiendes? Que dijiste que la triple M se iba a morir en dos millones y hoy por hoy tiene 26. ¿Me entiendes? Así que nada, a ti debería darte pena que yo en mi canal tengo 26 millones, ¿me entiendes? Y yo en mi canal tengo 26 millones con una canción en cinco meses, cosa que no has logrado tú nunca en tu canal. En tu canal, el tema de Repa, que tengo una caja y un bombo, no lo has logrado. Así que, Ferrante, esto no tiene nada que ver con los artistas ni con nada, estoy directamente con él. ¿Me entiendes? Así que, mándenle mensaje a Calvin Klein, como dice un chamele, a Calvin Klein, que no me da más mentiras. Alex Duvall sí tuvo éxito, ¿me entiendes? Diván también tuvo tremendo éxito, Diván tuvo un súper éxito, ¿me entiendes? No hables más mierda de las personas, bro. Así que nada, bendiciones. Esperen mucha música mía, vamos a sacar la canción Fantasma, que es romántica. Va a salir de Remix de la Triple M, con un artista internacional que, bueno, es Amarty, por ahí lo publicó. Y nada, después viene mucha música. Después de Remix de la Triple M, viene una canción mía sola, súper linda, romántica. Y nada, mensaje a Ferrante, 26 millones en cinco meses, cosa que no has logrado. Yo en mi canal tengo 26 millones con una... No, mi gente, hasta aquí el programa de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De la hora que estén viendo mi programa en el rinconcito, que estén viendo mi programita. Tú sabes que estoy peleando. La gente me decía, ¿por qué tú no se vio ya, hermano? Nosotros descargamos a tu tada. Y dicen, no, jadero, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Pero nada, aquí estoy para darle contenido. No vuelvo con el próximo programa, que el próximo programa viene caliente, hay chismes, gordos. ¿Ok? Suscríbete, activa la campana.